El director del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, Saúl Ernesto Zanabria Hiebert, resaltó que durante este quinquenio se llevará a cabo la mayor inversión hecha en la historia de este aeropuerto. Viene nuestra mayor inversión que hemos tenido en la historia del aeropuerto de Vallarta. Para este nuevo quinquenio tenemos contemplado la construcción de un nuevo edificio terminal. Esto no quiere decir que el aeropuerto que tenemos ahorita se va a desechar, no. Al contrario, también se va a rehabilitar. Vamos a rehabilitar todos los baños, todos los pasillos, todos los locales comerciales. Vamos a ampliar los puntos de inspección. En fin, el caso es dar un mayor confort a todos los pasajeros. Le voy a referir concretamente a los últimos cinco años, que es este quinquenio que está por concluir en este próximo 2019. La inversión ha ascendido a 360 millones de pesos. Hemos cambiado prácticamente toda la configuración del edificio terminal. Hicimos una nueva sala para aduanas, que teníamos una asignatura pendiente ahí. Y ahora nuestros pasajeros internacionales están más cómodos en ese recinto y permiten salir de una forma más expedita y más rápido. Que el aeropuerto de Vallarta, todos los días nos empeñamos en dar el mejor de nuestros servicios, que se sientan seguros, que es algo muy importante también, que se sientan confortables y que tengan un buen tránsito por nuestro aeropuerto. Es lo que buscamos siempre en el aeropuerto de Vallarta. Con información e imágenes de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.